Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vuelvo a mi formato habitual, no hay hoy ningún entrevistado ni entrevistada, para hablar de un libro que me ha parecido interesante y que me ha apetecido comentar con vosotros y debatirse a poder ser en los comentarios. Y, como habéis podido ir por el título, estoy hablando de Limonov de Emanuel Carré. Yo ya había tenido una breve historia, muy corta, con Carré hace ya bastante tiempo, el otro día lo miré y hacía más de dos años y medio, con El adversario, que es el primer libro que leí de él, un libro que me dio ese pequeño paso al autor a ver la forma en la que escribe, ya comenté este libro anteriormente en el canal, dejaré todos los links abajo. Del adversario diré lo mismo que dije, porque sigo pensando lo mismo, es un recorrido muy interesante por la mente de una persona criminal, y a nivel periodístico es muy preciso. Entonces, habiéndome ya acercado de esta manera, sí que pude intuir un poco en qué línea iría Limonov. Tras una breve búsqueda, pues vi que podía ser el siguiente para la lectura. Ya estamos hablando de un paso un poco más grande, de más páginas, de más complejidad quizás, y bueno, dio la casualidad de que justo, creo que fueron menos de dos meses después del, digamos, el estallido de la última crisis entre Rusia y Ucrania, me encontraba en la feria del libro, y vi este libro y fue como, bueno, pues yo creo que es el momento, ideal para adentrarme una vez más o intentar adentrarme en una parte pequeña de esa historia de Rusia. Es lo que pretende Carrer con este libro. Coge la historia de un personaje como es Eduard Limonov, e intenta ilvanar esta historia de nuestro personaje con la historia de, digamos, la Rusia soviética y posteriormente la Rusia pues comunista. ¿Por qué Carrer decide escribir un libro sobre Limonov? Lo cuenta en diferentes partes del libro y es que la madre de Carrer es historiadora de la Unión Soviética y Carrer se encontró con una de sus publicaciones, empezó a escribir un reportaje sobre Limonov, luego se lo encontró en diversas ocasiones y vio que este personaje pues daba para una novela, ¿no? Y efectivamente es una novela que recorre toda la historia de Eduard Limonov, un personaje que fue mendigo, que fue escritor, poeta, entusiasta, político, militar, parece que nos cuente cinco o seis vidas en un solo libro, ¿no? Y me parece interesante porque en una de las entrevistas, creo que fue en la dos, todo lo dejaré abajo, Carrer decía que una de las razones para escribir a Limonov y definirlo como una novela de no ficción fue que claro, que contaba tantas cosas y el personaje era tan contradictorio, tan fascinante, ¿no? Con tanto magnetismo, con tanto entusiasmo, pese a su edad luego, que era difícil y hubiese sido difícil intentar escribir un personaje que fuese verosímil, que la gente se creyera y que fuese ficticio. En cambio, claro, partir de un personaje real era mucho más tentador, ¿no? Limonov comienza contándonos la historia de su personaje principal prácticamente desde el inicio. Eduard Limonov, o Sabienko, como se llamaba originalmente, pues cambió este nombre en sus publicaciones por su autodefinición de su humor ácido. Y Limonov comienza siendo una persona en un seno familiar humilde, que trabaja de cualquier cosa y que tiene una especie de inspiración y aspiración intelectual que no acaba de cumplir y que no acaba de rellenar en ningún momento. Siempre quiere aprender más, siempre quiere escribir más, siempre quiere ser mejor, siempre quiere escribir mejor. Y esto es algo que se plasma desde las primeras páginas, ¿no? Esta búsqueda de la intelectualidad en ese momento en Moscú, intentar codearse con todo aquello que le pueda aportar, que le pueda inspirar. Y luego vemos que va pasando por distintas etapas de su vida. En ciertos momentos las declaraciones que hace son consideradas antisoviéticas. Por lo tanto, se vuelve a... o sea, se va a Nueva York. Allí en Nueva York tiene una vida extremadamente precaria. Va pasando de suburbio en suburbio, de hotel en hotel, mendigando, con ayudas, digamos, subsistiendo a base de ayudas sociales. También tiene una especie de crisis existencial, ¿no? También vemos ahí sus primeros acercamientos con la homosexualidad. Digamos que es un panorama muy compulso para él. Yo creo que Limón se mueve un poco, y ahí está la gracia, entre esos dos mundos, ¿no? Entre la intelectualidad, entre ese gran... ese mirar desde arriba hacia abajo a los demás, desde un punto de vista intelectual y en ocasiones también desde un punto de vista a nivel de fama. Pero también no le cuesta nada enseguida caer en redondo hacia el suelo y volver a convertirse en mendigo, en sirviente, en cierta ocasión en amante de... en, digamos, una persona tormentosa, ¿no? Tiene diversas amantes a lo largo del libro, que también marcarán mucho, digamos, las fases por las que pasa en su vida. Y digamos que es un personaje complicado de comprender. Yo creo que Carrer también intenta averiguar cómo piensa Limón, ¿no? Y yo creo que ni siquiera al final consigue averiguar el 100% o meterse al 100% en la piel de este personaje. Yo creo que a Carrer le interesan los personajes un poco así, ¿no? Un poco complicados, un poco como que... con sus luces, sus sombras y una complejidad en la manera de entender el mundo y de atormentarse a sí mismos, muy concreta, porque por lo menos es lo que ya viene el adversario. Y Limonov encaja con este perfil. Yo creo que Limonov tiene un magnetismo a nivel de historia, a nivel de personaje muy concreto. Entonces, claro, esto inunda las páginas y parece que inunde a Carrer, ¿no? Que en ciertas ocasiones parece que admire al personaje que está escribiendo y en ocasiones pues lo describe de forma detestable, ¿no? Como un personaje egoísta, como un personaje poco autocrítico. Pero la historia de Limonov también nos hace un repaso, ¿no? Por la caída del comunismo y por esa Rusia que Limonov considera derrotada y considera conformada, ¿no? Con, digamos, la miseria. Mientras que Limonov es un personaje que no se parece que se conforme con nada, que cuando está aquí arriba está molesto, que cuando está abajo está molesto, que cuando es un escritor de éxito aún quiere aspirar a más o aún piensa que se está desprendiendo de su origen y es como que vemos que no acaba de encontrar la comodidad de ningún sitio, entonces detesta la comodidad de otros, ¿no? Y este otro a veces es entendido en la novela como la comodidad en la que ha caído Rusia, ¿no? El conformismo con unos gobiernos que, en su opinión, pues son gobiernos vulgares, son gobiernos sin ningún mérito, ¿no? Una cosa curiosa también es que Carrer se introduce a él mismo como personaje, ya no sólo como periodista en busca de información, que a lo mejor nos cuente el trasfondo, ¿no?, de esa búsqueda de información, sino que se introduce al mismo como espectador, como opinador de lo que está sucediendo, de lo que le sucede a Limonov, como consejero del propio Limonov, entonces es un recurso muy curioso y que te hace, pues, te saca un poco de la historia pero al mismo tiempo como que te da una vivencia mucho más real de lo que está sucediendo. Este es un poco el marco que nos encontramos al hablar de Limonov, ¿no? El marco histórico, el marco, digamos, un paso más allá que es el marco periodístico, cómo construye su figura a partir de entrevistas y a partir de sus textos, y luego también el marco de construcción de personaje y de psicología del personaje que yo creo que es a Carrer lo que quizás más le interesa y lo que al lector más puede son sacar, ¿no?, a nivel literario. Respecto a Limonov creo que es interesante hablar de una cuestión que a mí me ha generado complicaciones, ¿no?, de cara a hacer o no el vídeo, porque claro, al final estamos hablando de un libro que es un libro y que se puede interpretar como tal, pero al mismo tiempo estamos hablando de una historia real o semirreal, podríamos decir. Entonces, claro, ¿cómo abarcar esta novela? ¿Cómo abarcar este libro? El principal conflicto que surge es que esta novela no se autoconcibe, ni el autor tampoco lo hace, como una novela únicamente biográfica, digamos lo que es una biografía al uso, ya sea autorizada o no autorizada, que es, pues voy a contar con la máxima verosimilitud y el máximo realismo y la máxima veracidad todo lo que ha ocurrido con esta persona, ¿no?, que digamos debería ser el objetivo más o menos básico de una biografía, ¿no?, sino que Carrer lo define como un libro de no ficción. Entonces, claro, ahí ya el abanico se abre y cómo interpretas este libro. Y luego también está el hecho de que Carrer toma muchas licencias, no sé si decir periodísticas o literarias, para contar la historia. Vemos apuntes, vemos que a lo mejor Limonov, a través de un diálogo de otro libro de Limonov, pues Carrer lo ha cogido y ha hecho su propia recreación de esa escena y no solo con hacer esa... se ha quedado contento, digamos, con hacer esa recreación, sino que además ha añadido su comentario, ¿no?, al final no, pero todo esto era mentira porque Limonov no pensaba eso. Entonces, claro, con esta dualidad, ¿no?, de voces y de interpretaciones de la misma persona y de lo que está ocurriendo, algunas en primera persona, en propio Carrer, cuentan su historia y sus vivencias personales a través del personaje y de la historia. Y no solo eso, diría que aquí hay otro punto más para no considerarlo únicamente biografía, y es que no sé hasta qué punto Limonov tendría el impacto que tiene a día de hoy si no fuese por este libro, o por lo menos en el mundo occidental. Tampoco es Carrer el que se alimenta de la fama y el conocimiento de Limonov por parte de la audiencia para escribir su biografía, sino que parece que sea un poco al contrario, que Carrer coja a Limonov y, digamos, un personaje que a lo mejor en las últimas décadas estábamos olvidados que lo vuelva a introducir, digamos, en la escena literaria, en este caso francesa y internacional. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde voy es que es difícil hablar de este libro sin saber si estás hablando de una biografía o de un libro histórico o de una novela o interpretarlo como una novela simplemente de ficción? Y no puedes hacer ninguna de las dos cosas, no puedo hablar de Limonov como personaje o como historia porque no lo conozco, pero tampoco puedo hablar de Limonov de Carrer como únicamente un libro de ficción porque no lo es. Entonces, encontré un escrito de Lucía Alba publicado en Contexto, se llama Contra Carrer, que habla de un concepto que ya no es plagio, que ya no es, digamos, copia per se, sino que habla de parasitismo. No sé si es un concepto que me guste para hablar de este libro, no consideraría tampoco a Carrer un parásito de las obras de Limonov, pero sí que es verdad que hay cierto punto de realidad en el que Carrer no inventa personaje real, sino que bebe de un personaje que ya es muy potente por sí mismo, que es Limonov, ¿no? Entonces, no es Carrer tampoco el que inventa la historia y que le da un batiz, sí, le da un batiz literario, pero no construye el poder del libro o el objetivo, la razón de ser o el interés por el libro. Lo construye Limonov y simplemente pues Carrer le da forma. Claro, es algo parecido a lo que sucedió hace unos meses cuando salió Blond, que claro, la crítica era un poco, ¿qué hacemos con Blond cuando mucha gente no ve al personaje de Marilyn o a la Marilyn real o a la Marilyn que a ellos nos gustaría que se viese representada en la película? Sino que se ve una visión muy parcial y digamos con unos sesgos culturales o políticos muy concretos sobre el personaje y claro, hubo este debate, ¿no? Y claro, ¿dónde queda la crítica en estos casos de si es una buena obra por no ajustarse 100% a la realidad o por poner su propia opinión dentro del libro o en ese caso de la película? Bueno, también del libro. Claro, aquí estamos entendiendo que todos estos libros deben ajustarse al máximo a la realidad y el Limonov no creo que sea así por muchas razones. Y en Blond se supone que tampoco lo era, pero claro, juzgarlo únicamente con su fidelidad a la realidad también me parece al final muy simple, ¿no? En el caso de Limonov, cuando le han preguntado por la novela, pues ha dado una respuesta un poco dual, ¿no? Por una parte ha dicho que le gusta que se haya escrito este libro, pero por otra ha dicho que no va a hablar, nunca ni va a criticar el libro de Carré, pero en alguna entrevista también ha dicho que no se ve excesivamente reflejado en las palabras de Carré. También esto hay que cogerlo con pinzas, que no se vea reflejado no significa que no sucedieran las cosas como sucedieron. Creo que cualquiera que lea o que escuche un relato de sí mismo a través de otro no va a estar de acuerdo porque al final siempre, bueno, es nuestra vida, es nuestro marco y es como nosotros hemos pensado las cosas y Carré en ocasiones en este libro es muy duro con Limonov. Entonces, claro, es lógico, no sé si coger como un ejemplo de que realmente no es el libro de Digno con Limonov solo, basándome en esta declaración, ¿no? En cuanto a la estructura, a la forma de escribir, creo que el lector se va a dar cuenta desde el primer capítulo que Carré tiene una manera muy impecable de escribir. No diría que se anda por las ramas y me ha gustado que en alguno de los capítulos diga ahora describiría tal y tal cosa, pero como no sé hacerlo, pues voy a contar directamente lo que ha pasado, que me parece un recurso muy interesante. Entonces sí que es cierto que el libro es largo, puede que se haga denso si no te interesa en exceso la historia de la Unión Soviética o la historia de Limonov, pero sí que es cierto que creo que ajusta bastante para lo que es contar la historia de una persona, ajusta muy bien los tiempos y trabaja muy bien con ellos. Creo que cualquier persona, cualquier periodista o cualquier escritor, aspira a poder describir tan bien y hacer un perfil tan bueno en 400 páginas de una persona con la que quizás ha tenido ciertos encuentros, ha leído mucho, pero me parece complicadísimo, o sea, me parece complicadísimo querer pretender escribir un libro, encima ya no solo escribir un libro de alguien, sino ser duro, crítico, incluso juzgar las acciones del personaje, introducirse a él mismo dentro de este contexto de la vida de otra persona. Hay una parte interesante en la que de repente nos saca de la historia, ¿no? Y es el propio Carrel que aparece contando lo que sucedió y dice, no, vi el documental, un documental que se emitió donde aparecía Limonov, cuando lo emitieron en la televisión francesa, pero enseguida circuló el rumor de que se mostraba a Limonov matando a transeúntes en las calles de Sarajevo. 15 años después le preguntaron sobre el tema, él dijo que apuntaba a la ciudad, no a ningún transeúnte, y luego en las imágenes él ve que es cierto. Y dice, también es seguro que cuando me puse en contacto con Paul Paulowski y conseguí que me enviar a un DVD, Serbian Epics, me dejó tan frío que abandoné mi libro durante más de un año. No tanto porque las imágenes se ve a mi héroe cometiendo un crimen, es cierto que no se ve nada de eso, sino porque es ridículo, un muchachito jugando a hacerse el duro en las barracas de Ceria. Es lo que en su tipología de los iluminados a los que trae la guerra, Jem Caffel llama un mí. Esto me parece interesantísimo porque sí que vemos que hay, no sé si cierta, cierto, llamar magnetismo, admiración, cierta, sí, cierta obra de admiración de Limonov o sea, de carrera hacia Limonov. El autor creo que subió tres o cuatro años con el libro y lo abandonó un año entero. Después de este episodio, después de que la persona o el personaje tan interesante que a él le había aparecido sobre el que estaba describiendo un libro, de repente hace algo ridículo. Hace algo que desmonta esa faceta de héroe, de persona que todo tiene una intención, un sentido y digamos la racionalidad en ese momento se rompe y Carrer ve a Limonov como alguien ridículo, que yo creo que es... Claro, es que en toda la narración le había visto quizás como alguien malvado, quizás como alguien bueno, quizás como alguien revolucionario, pero en el caso de estar escribiendo un libro sobre él, yo creo que a Carrer le frustra más el hecho de verle como un personaje ridículo que no como un personaje malvado. O sea, prefiero que sea malvado a literalmente estar escribiendo un libro sobre una persona pues trascendental, ridícula o que estaba simplemente pues jugando a hacer que hacía cosas, ¿no? Me parece interesante este punto de corte del libro y bueno, pues menos mal que consiguió reencontrarse otra vez con el personaje y seguir escribiendo este libro porque si no, no lo estaríamos leyendo. Es curioso porque a Limonov lo vemos como un personaje como muy orgulloso en el sentido de cualquier acercamiento tiene recelos, ¿no? Pero claro, aquí se le ve un punto a Carrer, ¿no? Se le ve un punto de no quiero escribir un libro sobre alguien que me parece ridículo, se le ve también ese puntito de orgullo con su obra y me parece interesante este paralelismo que hay entre ambos, entre escritor y personaje. Aunque aquí sí que podemos ver un punto de similitud en otro artículo, que no me acuerdo cómo se llama, lo pondré por aquí abajo, que es en Pérgola, estaba publicado. Habla de ese paralelismo, bueno, de esa contraposición o más bien que se supone que Manel Carrer suele hacer entre el personaje que está escribiendo y él mismo. Entonces claro, aquí se ve evidente, ¿no? Cuando está hablando de alguien pues supuestamente revolucionario, muy impulsivo, con mucha rabia contenida, con muchas ganas de prosperar, de, digamos, hacer la revolución y en contra de todo y luego pues mendigo y luego si me toca estar en la cárcel pues estoy en la cárcel y todas estas cuestiones y luego de repente aparece Carrer como personaje, ¿no? Siendo un francés acomodado, escritor, con una vida más o menos tranquila. Entonces es interesante, ¿no? Ver ese punto de contraposición que hace al personaje puede ser que más es perpéntico de lo que ya lo veíamos. Otro punto interesante es la psicología de la persona o del personaje que describe Carrer como un inconformista, ¿no? O sea, vemos que está desagusto en todos los lugares en los que está. Cuando está miserable, está mirando lo que hace la gente burguesa y odiándolos porque él también debería estar en ese supuesto lugar y cuando se encuentra como un escritor famoso pues detesta que otros estén pendientes de lo que hace y como en esa visión de que él está fuera, ¿no? De todo eso, de todo lo que supone la miseria y todo lo que supone la cárcel y no le gusta ver las cosas como desde fuera y que los demás sientan que ha perdido el punto de vista, ¿no? Y creo que lo que se mantiene, como he dicho antes, durante toda la novela es como su deseo, sus ganas, su preocupación por ser alguien, por destacar porque la gente le conozca, porque haya hecho algo importante, porque la gente diga su nombre y la gente sepa quién es. Sin embargo, otras personas se irían acomodando en la situación en la que están, ¿no? Dirían, vale, pues estoy de, en este caso, de novio de una chica que se encarga de cuidar una casa y acabo pues cuidando esa casa y digamos tiene un lugar donde dormir, donde tal, pues me quedo aquí y ya está porque es mejor que lo que esto, que lo que hacía ayer, pero él busca, busca estar peor a lo mejor para luego estar mejor, o sea, no se queda en ese conformismo y es más, aborrece el conformismo de los demás. Hasta tal punto que eso, que da la sensación de que prefiere mirar desde abajo hacia arriba, hacia donde supuestamente tendría que estar, que estar mirando arriba hacia donde estaba, ¿no? Y a un punto en el que el propio personaje te puede caer un poco mal porque a lo mejor ve a una persona que simplemente, pues, hace su trabajo sin más y tiene ese conformismo innato quizás y le critica y lo aborrece y lo ve como algo casi absurdo, ¿no? De una persona absurda que no tiene más aspiraciones que trabajar en X o trabajar en Y o ve a un intelectual que igual no le parece a él de la talla que debería de ser o no le parece tan bueno como él mismo y lo desprecia. Y es curioso, ¿no? Porque ves que desprecia a gente que está en un rango incluso superior al de él. Me recuerda un poco a, ahora que lo tengo más reciente, no sé si lo habéis visto porque se ha hablado bastante en el tema de la serie Autodefensa, hay un capítulo, no me acuerdo cuál, en el que una de las dos llama a una antigua amiga para pedirle perdón porque tienen como, como de repente un deseo egoísta de sentirse bien con ellas mismas y piensan que pedir perdón y arrepentirse por las cosas del pasado es la solución, ¿no? Para de repente, pues, que se le suba la autoestima y encontrarse bien. Entonces, claro, en ese capítulo llaman a una amiga, a una antigua amiga y le dicen y yo siento lástima porque tú te hayas quedado en el pueblo y pues yo haya querido prosperar y no sé si fue la cosa de que te dejé tirada y yo entiendo que tú no hayas querido ser alguien y entiendo que tú no hayas querido pues, te hayas querido conformar con tu vida de pueblo y claro, es una, es un capítulo curioso y bueno, un poco perverso, ¿no? Porque estás pidiendo perdón a alguien y al mismo tiempo ofendiéndole, ¿no? Entonces, Limón me da un poco esta sensación que es como que compadece a todo el mundo, pero esa gente vive bien, esa gente está a gusto en el lugar en el que está, ya sea sus padres siendo campesinos o ya sea una persona que simplemente pues se dedica a un oficio concreto y está contento y me ha dado esa sensación, ¿no? de que se compadece de gente que en realidad se compadece de Limonov. En esta conversación de autodefensa la chica a la que llaman respondía, estamos preocupados por ti porque te has ido a Barcelona y estás llevando una mala vida y no sabemos nada de ti, tus padres no saben qué pasa y tal y cual. O sea que es realmente esa persona la que está sintiendo compasión de los que supuestamente se compadecen de ella por no haber llegado al sitio o no haber aspirado a más, ¿no? Y Limónov es esta sensación, es esta sensación de compadecerse porque la gente no aspira a más. Pese a que Carrer lo muestre de una forma quizás demasiado ruin a veces, también lo defiende, o sea Carrer defiende a Limonov y lo trata como un personaje único y como su héroe, lo trata como su héroe realmente. Y todo el rato en el libro se refiere a él como el héroe de la novela, realmente es el personaje que le da vida a la novela. Y hay ocasiones en las que intenta justificar lo que él mismo dice, hay un capítulo que es duro, cuando él le está sirviendo, hay un vecino que tiene un hijo con creo que era leucemia y el propio personaje, el propio Limonov se encuentra a sí mismo pensando que no estaría mal que a este niño pues al final no pudiese sobrevivir porque entonces le pondría la misma a este niño burgués, le pondría la misma en la misma línea o en el mismo equilibrio que una persona pobre que tampoco puede sobrevivir a un cáncer, ¿no? Y claro, en su mentalidad tan frustrada en ese momento por encontrarse un nivel económico tan bajo y haber sufrido penurias durante tanto tiempo, pues la única forma que encuentra de equilibrar las cosas en un supuesto mundo divino es que alguien que tenga dinero también tenga que morir porque digamos que el dinero puede salvar de todo menos en la muerte, ¿no? Y claro, son frases duras y el propio Carrer lo justifica diciendo que seguramente si alguien hubiese tenido que jugarse la vida para salvar al niño hubiese sido Limonov, ¿no? Pese a estas palabras. Son introducciones de Carrer que hacen al personaje un poco más interesante y un poco más complejo. Para concluir, creo que es un libro muy disfrutable, creo que a nivel periodístico y a nivel periodístico sino también de creación literaria es muy interesante. Creo que tienen una trama y un personaje digno de conocer y bueno, en el final creo que no había mejor manera de acabar este libro que como lo ha acabado Carrer, aunque él tuviese sus dudas en acabarlo así, pero creo que es exactamente como debía acabar este libro. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya interesado. Yo me quedo pendiente de los comentarios. Ya sabéis, si os gusta el contenido literario os invito a suscribiros al canal y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.